Internacional Perú. Polémicas declaraciones a favor del aborto del presidente de Perú. El domingo 30 de agosto de 2015, durante una entrevista televisiva, el presidente de Perú, Ollanta Humala, se manifestó a favor de despenalizar el aborto para los casos de violación, respaldando a su esposa Nadine Heredia, que había publicado en Twitter una foto con sus hijas apoyando la campaña abortista, déjala decidir. Las declaraciones del presidente se difundieron en una entrevista difundida por Latina Televisión y realizada por el periodista Augusto Álvarez Roditz. Ollanta Humala hizo estas declaraciones a pesar de que cerca del 90% de peruanos se expresó contra el aborto en la encuesta de Vox Populi, publicada en junio de este año, y de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso rechazó en mayo un proyecto para despenalizar esta práctica por violación. Esta no es la primera vez que Heredia Ramos se expresa públicamente a favor del aborto, pues ya en julio del año pasado la primera dama, a quien sus detractores la acusan de tener una gran influencia en el gobierno, apoyó la promulgación del protocolo de aborto terapéutico. Sin embargo, el uso que hizo el 12 de agosto de la imagen de sus hijas fue criticado por internautas y líderes de opinión. Monseñor José Antonio Euguren, arzobispo de Piura y presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Peruana, ha declarado que no me parece propio que se utilicen imágenes de dos niñas menores de edad para hacer una propaganda al aborto. El prelado lamentó que Heredia en ningún momento haya considerado el derecho de un niño concebido y tenemos que comprender siempre que en una violación no hay una víctima, sino que hay dos. Asimismo, fuentes cercanas no dudaron en señalar que las recientes declaraciones del presidente y su esposa podrían ser parte de una cortina de humo para desviar, a través de un tema controversial como el aborto, la atención de la opinión pública del reciente escándalo de las cuatro agendas filtradas hace unas semanas por la prensa y que serían de la primera dama. Estos documentos revelaron un financiamiento irregular del partido de gobierno.